Bueno, nosotros en el día de ayer y el día de hoy, un paro de 48 horas convocado por FECODE, en el cual rechazamos todas las amenazas, atentados, desplazamiento forzado, asesinato de nuestros maestros y maestras en Colombia. Estamos denunciando 570 maestros amenazados del 2018, 250 en lo que va corrido este año, 14 maestros asesinados el año pasado, una maestra, la compañera Sandra Vaquero, asesinada en Arauca este año, 1.100 maestros del año 85. Hoy porque tenemos 19 profesores asesinados, 119 profesores desplazados solamente este año y en este año ha subido el promedio de amenazas a profesores 162%. La respuesta no puede ser otra, cada vez que asesinen un maestro, que desplacen un maestro, que extorsionen un maestro, cada vez que hagan atentado contra uno de nuestros maestros, la movilización será el mensaje y la denuncia nacional e internacional. En los últimos 30 años nos han asesinado más de 1.100 maestros y maestras, el año inmediatamente anterior nos asesinaron 14 maestros, más de 960 amenazados y lo que va corrido este año, dos maestros asesinados y más de 240 maestros y maestras amenazados. ¡Soy tanto, soy tanto, soy tanto, soy tanto! ¡Por nuestros muertos y un minuto de silencio! ¡Por nuestros muertos y un minuto de silencio! Trabajé en una zona de conflicto de Los Llanos aproximadamente 15 años. Construí un proyecto educativo institucional para un colegio rural donde los niños no tenían oportunidad de estudiar. El desplazamiento eran hasta días para llegar a una institución, donde los padres de familia difícilmente podían particular sus hijos en un colegio de secundaria. Y las escuelas en pésimas condiciones. Yo comencé a trabajar en una escuela donde era de paja y piso en tierra y de tabla. Nosotros no teníamos ni siquiera una repisa para dictar nuestras clases. Creo que eso incomoda al Estado y precisamente empiezo con una persecución. En todas las regiones del país, en todos los departamentos, se han acentuado las amenazas hacia los compañeros y compañeras. Y este gobierno es indolente, un gobierno indolente que no se pronuncia en lo más absoluto y no toma decisiones ni políticas verdaderamente para proteger la vida de los maestros y maestras de Colombia. Hoy son más afectadas las zonas más apartadas y alejadas, las zonas rurales, donde la única presencia del Estado colombiano es el maestro. Es nuestros compañeros docentes y el gobierno es indolente porque no brinda las condiciones mínimas de seguridad para protegerle la vida. No solamente el maestro de la comunidad educativa, porque si amenazan y asesinan a un maestro, también se ven afectados nuestros niños porque perderán su derecho constitucional al tema de la educación. Es importante también recordar que nuestra lucha también va por todo lo que es el sistema educativo. Cuando los padres de familia nos ven y la sociedad recuerden que estamos luchando, en este caso, por el cambio del sistema general de participación, que son la cantidad de rubros que llegan a la educación. No están llegando. No tenemos dinero para una jornada única. No tenemos dinero para escuelas que se están cayendo. Es decir, nuestra lucha es por sus hijos, por esta sociedad. Para que los contratos que valen hoy 5.5 billones de pesos entre el Fondo de Prestaciones del Magisterio y las entidades médicas no le presten una debida atención a los maestros y sus familias. Hoy no hay respeto por el derecho a la educación y se insiste en trasladar la fatídica herencia, el paseo de la muerte de la ley 193 a los maestros de Colombia. No estamos en disposición de hacerlo. No lo vamos a aceptar, como tampoco vamos a aceptar que nuestras pensiones se le entreguen a los chulos del sector financiero en esos mal llamados fondos de cesantías y pensiones. Vamos a defender al FOMAC el derecho a la pensión, el derecho a la salud y, por supuesto, en una batalla con toda la población para que los jóvenes de hoy se puedan pensionar en el día de mañana. Necesitamos, ustedes tienen la palabra, señor gobierno, respuesta urgente e inmediata para que se empiecen a resolver los conflictos que hoy ocupan y que se deben precisamente a la histórica desatención social y constitucional por parte de los gobiernos que han pasado en la historia del pueblo colombiano. Bueno, mi nombre es Dulimarixa Díaz Briseño, soy docente del Colegio Restrepo Millán y hoy venimos a marchar. Desde ayer vienen unas jornadas largas de movilización y marchamos en contra del paquetazo de Duque, marchamos en contra de este gobierno paramilitar que sale lo que sale y sigue gobernando. Nos están matando, nos están humillando en las instituciones educativas sacando docentes. No hay estudiantes porque prefieren dar los colegios en concesión a darlos al colegio público. Quieren acabar con lo público y no podemos permitirlo. Mónica Arevalo del Magisterio y hoy estamos marchando por la defensa de los derechos humanos, por no más muertes de líderes y lideresas sociales en contra de la reforma laboral, de la reforma pensional y una mejor salud para el Magisterio. Hola, soy Nicolás Parra, hago parte de la Organización Colombiana de Estudiantes y el día de hoy estamos acompañando las diferentes movilizaciones del Magisterio Colombiano para apoyar en defensa de la vida de nuestros maestros y contra el paquetazo de Duque y la OCDE. ¡Gracias!